tan sordo, sí. ¿Y tú, Karime, por favor? No, es que lo digo porque con la leche me llevo. Sé que con él no hay problema. No es cierto, Iker. No es cierto, no es cierto. Oye, ¿y todos los demás? ¿Ya lo revisaron? ¿Todo está bien? Ya, nomás el primero. A ver, le vamos a poner una carga de 60.000, dice. Y lo que queremos encontrar ahora es cuál es la excentricidad a la que la tengo que poner para que con esos 60.000 como excéntrica no falle la columna. Sí, padre, la excursiva. Pues así escribo, nomás que allá en el pizarrón no se me da. Ya tengo mucho que no escribo, ¿verdad? Pero así escribo. Y hasta se me había olvidado, por eso decidí hacerlo así. Dime, Kareli. Sí se ve bien. ¿Y si le entiende a mi bellísima letra? Sí, porque también se escribirá en cursiva. Órale. Muy bien. No, sí, sí. Ande. El último ejercicio de la figura esa, ¿se le puede aplicar exactamente igual el teorema de la inercia? ¿La fórmula? No. No, necesita encontrar primero el centroide. Ah, es cierto. Ya que tiene el centroide, ya hace lo mismo del teorema de los ejes paralelos. Ok. Nada más, eso eran las dos cosas, las dos cosas nuevas que tenían que hacer. Entonces, entrega el día lunes y el martes el examen, ¿verdad? El martes el examen, sí. Ah, y ahí vienen los porcentajes. Si alguien quería porcentaje, chequenlo a ver. Están medio raros, ¿eh? Yo nunca había hecho eso en mi vida. Pero creo que ahí dicen los porcentajes y sabe qué tanto. Da una sumatoria de ochenta. ¿Cómo crees? No. Sí, sí. Sí, da ochenta. Yo creo que le faltó poner veinte por ciento en describir porque la columna soporte faltan los últimos veinte, no sean malos, qué bárbaro. Qué pena. Les acabo de decir bien claro que nunca había hecho eso porque este como que no es así muy de mi estilo, es cero o es nada. entonces este digo, es todo o nada. Entonces no se lo puse, pero ahorita se lo pongo. Me faltaban veinte, dijeron, ¿no? Sí. Inge, una duda. En el primer ejercicio no nos da el valor de y no lo pide sacar y eso no lo hemos hecho, ¿verdad? Pues no. Pero no, no. Esa es una de las cosas que que también quería comentar. A ver, no le puedo decir, por ejemplo, que no sé, que calcule no, sí le puedo decir que calcule la resistencia del material. Perdón. No sé, no le puedo decir, por ejemplo, este, no sé, revise si puede, si esa columna puede cargar un anuncio de del gobierno del estado. Si nos da el peso, sí. Por eso, pero nunca se los he dado ni nada. Entonces, ahí van a decir, ¿cómo? ¿Cuál voy y peso? ¿Qué hago? ¿Qué? Pero, pero si ustedes dicen, es que necesito el peso y entonces yo les digo, ah, es que lo tienen que buscar. Ah, pero nunca lo hemos buscado. Ah, pues entonces no. Pero, pero a ver, ese sí lo pueden obtener. Ahí, Inge, me imagino que esos 60 mil de la carga excéntrica es la carga que se va a tomar, o sea, en todas las formas. Y ya de ahí, pues ya se haría lo de la, para sacarla, ¿eh? Y ya ahí la despejarían, sí. Exactamente, sí. Ok. Karim, hay que aplicar ahí su potencial. Sí, eso que puedo ponerme a revisarlo, con paciencia. Eso, ajá, por eso decía que lo checaran, ¿no? Y el último, entonces, a ver, tampoco hemos sacado el centroide, porque todas las figuras eran geométricas, pero siempre dijimos que como la figura era geométrica, el centro estaba en el centro geométrico. como la figura, cuando no sea geométrica, si lo dijimos, hay que calcular el centro geométrico o el centroide para poder hacer, pues, que ustedes tengan la inercia de la, de la columna de acuerdo a como es la sección. Después de sacar el centroide, se hace exactamente lo mismo que en la otra figura, la que sacamos paso a paso. Sí, la, de la, de las dos figuritas esas, de la distancia del centroide de cada figura al centroide de toda y así, lo mismo. Sí, ajá, van a trazar sus ejes horizontal y vertical en el centroide. Ajá. Y obviamente ustedes, ustedes ya saben a qué distancia está. Ajá, sí. Y entonces, con base en esa distancia, encuentran las otras distancias. Ok. Sí, sí, nomás, el único diferente era, pues, sacar el centroide de la figura completa. Y ya de ahí por adelante es lo mismo que lo demás. Sí, el centroide se movió. Ok. Entonces, ya, quedó claro en esa parte. Vale. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran añadir? A ver, ¿Cuál eje? ¿Mande? ¿Eje paralelo o vertical? ¿Cómo? ¿En cuál eje? ¿En el último ejercicio? No lo entendí ya. A ver, el teoría. Es que ya ve que siempre sobre el eje vertical o sobre el eje horizontal. Y eso nos hace el giro. Ajá. Para lo de la inercia. Sí. Entonces, entonces, a ver, ustedes encuentran el centroide de la figura. Ya que encuentra el centroide de la figura, sabe en dónde está el centro del eje vertical y del eje horizontal. Sí. Y después de eso, ya hace la inercia alrededor del eje horizontal y alrededor del eje vertical y ahí es donde van a verificar los valores de D al cuadrado. A ver. Inge, ¿cuándo? Había puesto una formulita de delta permisible, era el esfuerzo permisible. Ese 240 es una constante fija, pues, y no cambia en ninguna... Ese era deformación permisible. Sí. Era deformación permisible. Digo, pero ese 240 no cambia en ningún caso particular? No, no cambia. Ok, entonces, longitud por eso, ya. Sí. A ver, ¿dónde está? Este, ¿dónde está? Esa parte que decía Karime, es que es así, mira. Yo tengo una... ¿Cuál? Lo del eje horizontal y vertical que me decían. A ver, la sección ahora, la sección ahora no es una sección geométrica, o no es, no es geométrica, no, simétrica. No es simétrica. A ver, cuando es simétrica, el centroide pasa precisamente por el centro geométrico. en este caso, ustedes pueden tener una... una sección así. Así. Y eso no es simétrico. Entonces, el centroide, el centroide, bueno, ya, le vamos a hacer todavía más, este, más difícil. así. Entonces, ahí, el centroide, pues, lo tienen que calcular y probablemente quede así. Y este es el centroide, entonces, de toda la figura. ¿De acuerdo? Y entonces, para sacar la inercia, ahora es alrededor de este eje y alrededor de este eje, que son los que pasan por el centroide. Y para la la sumatoria, pues, de la inercia alrededor de un eje más su área por su distancia al cuadrado, esta distancia, esta distancia ahora es, si es alrededor de X, si es alrededor del horizontal, la distancia que hay, esta D, sería entre el centroide de esta figura, y el centroide de la figura compuesta. Para el círculo, para el círculo también, sería el centroide del círculo y el centroide de la figura compuesta, y entonces, esta sería su distancia. Para esta otra de acá, sería así y así. Para la inercia alrededor del eje horizontal. Para la inercia alrededor del eje vertical, esta D, ahora sería para esta figura, esta, para esta otra figura, esta distancia, y para el rectángulo del medio, esta distancia. porque es una figura, pues, que no es simétrica como esta. ¿De acuerdo? tiene que quedar en equilibrio, pues. ¿Quiere decir que ahí se sumarían todas las distancias y todo se eleva al cuadrado? No, 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 cada, la, la inercia de la figura 1 sería la inercia de la figura 1 más el área de la figura 1 más la distancia de la figura 1 al cuadrado. Y así con todas. Ajá, más, más, la de la 2 más la de la 3 y ya. Ah, ok. Para X, para X, y para Y igual, pero ahora estos son, primero en X y luego en Y. Sí, sería como la otra que hicimos, como la de ayer parecida, nada más que ahí si estaba como su centroide. Sí, era el centroide de toda la figura, sí. Entonces, esta es simétrica y esta es, esta no es simétrica. Entonces, primero tienen que encontrar la distancia desde un punto de referencia a, para esta distancia nosotros tomamos desde aquí, recuerda, desde este eje y desde este eje. Bueno, para este también, cuando usted encuentra el centroide, tiene que definir, o por ejemplo, un punto base, así por acá. Aquí, este sería el 0, 0. Y con base en este punto, tú encuentras la distancia a donde está el eje X o la distancia a donde está el eje Y. Entonces, normalmente lo que hacemos es, en este punto, en este, no sé, en este punto, por ejemplo, aquí, aquí ponemos el 0, 0. Y entonces, yo ya sé desde este extremo dónde está el eje Y. Y desde ese extremo dónde está el eje horizontal. Y con base en esas distancias, yo ya puedo tomar esta distancia que es la que necesito. Para encontrar el centroide, entonces, imagina que tú tienes una sección así. Tomas este como eje de referencia y encuentras el centroide. Es decir, encuentras esa distancia y encuentras esa distancia. Y como esas distancias están tomadas a partir de este punto, cuando tú saques la inercia de este y ocupes la D, pues sería la diferencia que hay entre este y este. Así. Entonces, este sería el centroide a partir del cual nosotros vamos a encontrar las distancias de D. A ver, no sea mala onda, eso es de estática. Sí, sí, con la tabla esa se sale. Mi música está padre, ahora. ¿Tiene más preguntas? Son como dos maneras de hacer, porque en la primera, en la que tiene ahí enfrente se supone que el centro, en frente, bueno, no sé que tenga enfrente, esa, ahí está el centroide, ¿no? así, ¿verdad? Y en la que tiene a su pesería derecha, ajá, la tomó desde la punta, ¿verdad? Desde, ajá, desde ahí. Son como dos maneras. Sí, va a dar lo mismo, va a dar lo mismo, la inercia va a dar la misma, pero va a dar la misma porque usted va a tener la distancia que hay entre este eje de toda la figura y el eje de la figura sola que está usando. El asunto es nada más que usted sepa dentro de la figura para que pueda encontrar esta distancia o para que pueda encontrar esta distancia desde donde midió el centroide. Entonces, ese eje de referencia pues lo ponemos donde más nos convenga. Donde más nos convenga. Y una vez puesto, ya ustedes ya saben pues que dónde va a ir ese ese este esa distancia de cómo calcularla. A ver, mira, si tenemos este esta figura si tenemos esta figura el eje de referencia para encontrar el centroide puede ser en cualquier punto. por ejemplo aquí así este es el cero cero pero yo ya sé que de aquí hay no sé diez y estos son quince así y para arriba también tendría diez y también para acá tendría nada más cinco así. entonces a partir de este punto a partir de este punto yo digo bueno el centroide está a doce de aquí y el otro centroide está no sé a ocho cuando haga la distancia de cuando haga la distancia de de esta de sería la distancia que hay entre el centroide entre el centroide horizontal de este rectángulo y el el eje de toda la figura esta distancia sería la de como tú ya sabes que este está a ocho y que este está a cinco entonces aquí hay tres tú tienes que tomar un eje de referencia para eso y no importa dónde esté incluso puedes hacer que los valores sean que los valores sean negativos ¿no? eh el eje el eje lo tomes de este lado así entonces para acá va a estar a ocho a menos ocho y para arriba no sé va a estar a diez así entonces este es el centroide entonces yo ya sé que para acá son menos ocho el centroide de este va a estar a cinco entonces la diferencia entre estos dos siguen siendo los tres tú tienes que saber exactamente con respecto a un punto de referencia cuáles son las coordenadas cuáles son las coordenadas de el centroide para poder saber a partir de ahí tomar esas distancias ¿sí? sí gracias dale Karime ¿así ya? sí ya en que muchas gracias dale no sé tiene tiene más preguntas ¿tienes más preguntas o no? ah ok entonces bueno pues así así le hacemos ¿no? ya habíamos dicho cuando era el examen era el martes los ejercicios de entrega están hasta la una ¿verdad? sí al mediodía del lunes sí el lunes y el martes hacemos el examen ayer ¿dijo que iba a ser el martes el examen? sí Kareli por favor Kareli por favor ayer lo discutimos es que no está la luz no está la luz en todo Bajatlan casi bendito Dios si van para el mismo lugar Kareli Karemi qué bárbaro oye si ya también se están quemando ustedes no sí ya está llegando Itztlán y de aquí de Bajatlan de la carretera sí se ve pero no ha llegado aquí ¿Acuacatlan está antes de Itztlán? sí o por la libre ¿verdad? por la libre sí por la libre por la autopista no pasa qué pena pero por Itztlán al menos se ve nomás se ve pero no pasas por ahí no se ve ahí las luces acá lo tapa no se crea que mucho o el seboruco ok bueno muy bien pero sí entonces quedamos que el martes iba a hacer el examen y luego también que el 15 era de la línea de influencia y que la revaluación iba a ser del 21 al 25 todo eso ¿dónde estabas ayer? me dormí un rato porque no no había nada que hacer qué mala y yo aquí desbaratando me dando clases qué pena desquitando mis 20 pesos y entonces nomás dejó ahí nada más se veía su cara ahí o qué es que como falla el internet como que en rato se traba y en rato vuelves y te vas y se escucha como todo cortado es lo que pasa lo que sufrimos los queríamos en ranchos por eso el semestre que va a empezar ya tiene que ser normal porque es tiempo de lluvias y va a ser más complicado porque se va mala luz y cosas así no le hace que andemos nadando en el TEC pero vamos a oír bien de veras ¿qué le han dicho a usted? ¿el siguiente semestre ya va a ser presencial? ¿el verano? ¿el semestre? ¿el que sigue? creo que sí creo que sí desde el año pasado habían dicho que en agosto ya pero no lo han no lo han confirmado ya parece que la primaria va a empezar el lunes en la sierra en algunos municipios de ahí arriba pero no sé si también nosotros ya para para agosto van a esperar que también se vacunen los estudiantes pues hasta el 25 no 2025 por allá si volvemos a rojo después de las elecciones entonces no sí creo que ese va a ser el asunto que no regresemos a a ni siquiera amarillo creo que está en verde ahorita entonces pues tiene que mantenerse el asunto es que igual también también están diciendo que es este ¿cómo se dice? que es voluntario entonces pues ya no entiendo yo ahí y que pero usted ya tiene la vacuna porque ya ve que dice que a los mayores es más propenso que no se la pusieron por maestro Ramírez Ramos por favor tronada no yo no fui yo no fui hasta goza nomás para eso abre el micrófono para reírse no Inge ¿cómo creen? y ya sé que fue a Yesa no se preocupe pero bueno no sé esa parte porque ¿cuándo dijo que inicia la reba? el 21 el 21 el 25 en la página del TEC hay un calendario vale sí pero con usted porque dijo que el 15 es el último examen y ya después de eso ¿qué? pues vamos a hacer solamente reuniones con 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 este ¿cómo se llama? con los reprobados sí que así díganos exacto con los reprobados no 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 con los estos ¿cómo le quería decir? es que